Y es un hombre conocedor de telenovelas, las colecciona desde pequeño a marcado, mejor dicho, la historia de las telenovelas en la historia de vida, porque sí que le gusta estar al día a día de lo que sucede y hoy queremos ver cuál es la tendencia, porque si antes veíamos unas telenovelas muy románticas, hoy en día vemos el tema de violencia, el tema de narconovelas y todo esto pues que ha causado también controversia entre el público, porque no sabemos si es el contenido que queremos que nuestros hijos vean o que lo vomiten. Y bueno, hoy recibimos como se debe a este hombre que es maravilloso, que queremos, que nos encanta que esté aquí en nuestro programa de la mañana, Carlos, bienvenidos. Hola, ¿cómo está? Gracias por esta invitación tan especial, me encanta saludarlas, gracias por esas palabras tan bonitas, también les mando un abrazo muy fuerte y bienvenidos a mi museo de telenovelas aquí en Medellín. Qué placer verte y yo te veo ese muro, yo digo trabajo si hay, porque es que desde muy pequeño estábamos leyendo un poco de tu historia en donde mencionabas que esa sobreprotección te hizo estar más tiempo en casa y por ende, pues estar ahí frente al televisor viendo lo que nos ponían los canales nacionales. Sí, lo que pasa es que a las 4 de la tarde empezaban las asesas, muy caricaturas, y resulta que un día empezaron a dar telenovelas, llevando a la calamidad de Serencia Maldita, Nada de Negro, y empezaron a gustarme y había un aparato que se llamaba Betamax, y yo ahí grababa las telenovelas, no existía internet, entonces empecé a grabar en Betamax, después en VHS, después dividí, dividí con Vizco Duro, y esto se empezó a acumular y acumular, y tengo montones y montones de imágenes de telenovelas de muchos años, entonces de todas las telenovelas tengo algo, tengo un capítulo, tengo la entrada o el cabezote, como se dice, los finales, me gusta guardar todas las telenovelas, las escenas más icónicas, me encantan las cachetadas mencionadas, los momentos icónicos, lo que estaba hablando ahorita de Maripal, las mexicanas, esa es la magia y la esencia de la telenovela. Ay, Carlos, lo máximo, o sea que en ese museo que tienes en casa, ¿cuántos capítulos o cuántos videos o cuántos videos tienes ahí ya guardados, tienes de pronto un dato? No, pues es que tengo demasiado, o sea, no hay un número de santo, porque esto se va aumentando y aumentando, desde hecho en la pandemia mi plan fue empezar a ver VHS por VHS y empezar a digitalizarme, porque son como más de mil VHS, tengo millones de cilunis, eso es demasiado, demasiado, pero quiero mostrarles algo que tengo aquí en mi ciudad de telenovelas, este es, por ejemplo, el Mood del Capo, este es el Mood del Capo, este es la alcancía de Pobre Rico, que es un marranito, aquí está, por ejemplo, la linterna de corazones mitados, en este museo también tengo, por ejemplo, el tarro de tus petas del Man es de Man, aquí está Jove, Jove, aquí están el pelo de Pedro el escamoso. Pero esos son elementos de las producciones originales. Sí, de las novelas y de las telenovelas, este es el buzo de la Reina del Flow, aquí está el casco de Novia para Ros, son muchos elementos que he coleccionado, que me han regalado cuando he trabajado en los parámetros nacionales, son las gafas de Betty, el metro de Hugo Lopardi, que le dio William Arango al elenco cuando se terminó la novela, el resaltador de corazón abierto, que es en forma de jeringa, este es el baile de la vida donde están los cv's, tengo la agenda de Garzón, de la telenovela Garzón, donde está Santiago Garzón, todas las telenovelas en este lugar, aquí tengo montones de cosas, la ropa, tengo hasta un parque, una telenovela que se llamaba Los Protegidos, una telenovela que no le fue tan bien en rating, pero era llamativa porque era el plan de protección, que era con Verónica Orozco y con Marta H. y tengo las telenovelas que me preguntabas en DVD, entonces por ejemplo Caballo Viejo, La Mujer del Presidente, Danito Ramírez que es un super clásico, con Carlos Pérez, Margarita Rosa de Francisco, esas son las versiones de la telenovela que salieron en DVD, originales, si la pueden ver por este lado, y la saga Negocio de Familia también, que es un clásico que me pide mucho que se repita esta telenovela que les gusta demasiado, Santropel también, que fue de las novelas ochenterísimas, y tengo de Betty y la Fea por ejemplo, este es el álbum de stickers o monas como le dicen, y aquí están, este es el álbum completo, de toda la telenovela de Betty y la Fea, y tengo un segmento especial dedicado a Betty y la Fea, tengo montones de cosas, recortes, afiches, muchísimas cosas. Hola, cuando uno va a la casa de Carregochoa, yo creo que plan hay, hay plan, Ronald. Carlitos, bienvenido, los saludos desde Cúcuta, Puerto de Santander, un gusto, de verdad tenerte con nosotros en el Café de la Mañara. Gracias por esta invitación, muy feliz de verlos, y feliz mostrándoles las cosas del museo de telenovelas, y también de su apuntamiento. ¡Pero qué maravilla! ¡Ahorita estaba hablando de los perros de los reyes! ¡Gracias, Carlos! Quisiera preguntarte, que te vas a interrumpirte, pero ¿cuál es tu novela favorita? ¡Ay, Dios mío! Mi telenovela favorita de todas, de todas, de todas, es María la del Barrio de México, que es exitosísima y me encanta por el tema de lo que les contaba, del melodrama, de Thalía, de la villana, eso para mí es maravilloso. Y de Colombia hay una telenovela que se llamó Mompocina, que es de 1994, protagonizada por Carolina Sabinos, Juan Carlos Vargas, me gusta porque refleja la costumbre colombiana, ese folclor de nuestra tierra. Entonces hablaba del Banco Magdalena, de Mompós, hablaba de la piragua de Guillermo Cubillos, de que cuando uno se muere tiene que deshacer los pasos, hasta que no desate el último nudo que actuó en la tierra. Entonces, ese tipo de elementos me encanta, porque está la piragua de Guillermo Cubillos, cuando ahí se besan los protagonistas, ahí pues los protéjicos explota todo. Es muy bonito, porque se da como todo ese realismo mágico colombiano, de Bernardo Romero, esa telenovela era hasta ese año, la más costosa que se había realizado en Colombia, hasta ese 1994, y me encanta esa telenovela. Carlos, precisamente ya que estabas relatando algo, el contenido de esas telenovelas, ¿qué opinas tú de esa evolución? No sé si evolución o involución, o simplemente la realidad por la que atraviesa nuestro país, porque hoy en día vemos novelas inspiradas en lo que ha sucedido en Colombia, y muchos papás dicen, no, estamos cansados de ver tanto narconovelas, abro comillas, por lo que así lo titulan muchos críticos de la televisión, que veníamos pues también acostumbrados a ver esas novelas románticas, las que se desarrollaban en la historia, como Café con Aroma de Mujer, y demás, que uno dice, bueno, inspiradoras, y se enamoraba una de ellas, o novelas como Betty la Fea, que era a través de profesiones, que destacaban también como ese papel que jugaban en el ámbito laboral, o telenovelas como Los Reyes, que también mostraban nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, hacíamos los contrastes, de hecho de las clases sociales en el país, pero ahora vemos otro tipo de novelas, y uno dice, ¿cómo va ahí? ¿Cómo lo percibes tú? Claro, mire, yo tengo seleccionadas las telenovelas en Colombia de la siguiente manera, cuando inició la televisión se basaban en la literatura, entonces grandes piezas literarias llegaron a la televisión, con actores que venían del teatro y de la radio, después empezamos a hacer telenovelas por todas las regiones, entonces se hizo telenovela Aguajira, Aguajira, las Juanas, las dos parmas Antioquia, las Juanas y todas las costeñas a Corozal, Sucre, los Llanos, la Potra Saina, la Dama de Troya, después empezaron a hacer telenovelas de hombres o de mujeres, basadas en el melodrama, o sea, Opeva Soledad, Me Llama Lolita, Pobre Pablo, después fue cambiando la cosa y llegaron la comedia novelada, o sea, las comedias empezaron a trasladarse al mundo de las telenovelas, dejamos de ver por los secretos, de ver por otras vainas, y empezaron a hacer telenovelas como Chepe Fortuna, como Betty la Fea, y empezó la telenovela a tener ingredientes de humor, que nos dio el éxito internacional, después de eso llegan las narconovelas que estabas mencionando, yo las describo como las películas de acción de Hollywood a la colombiana, porque somos un país de doble moral, vamos a una película de cine, hemos matado a 20 mil personas, pero bueno, nos encanta, pero a la hora de ver las narconovelas las criticamos, nos decimos que no las vemos cuando muchas personas sí les gustan y sí las ven, irónicamente son las que más se consiguen en el mundo, se venden piratas, son las que han salido en DVD más que los clásicos melodramáticos, entonces a la gente le siguen gustando, y por eso se siguen haciendo narconovelas, después llegan las novelas con las bioseries, la primera que recuerdo es la de Escalona, también se hizo de Puerta Grande, que era basada en la vida de César Rincón, y así se fueron creando, la más exitosa, es obviamente la de Magdell, Amor Sincero, y bueno, vienen muchísimas más, se crean muchas novelas y bioseries, y ahorita estamos en un proceso de adaptación, en saber para dónde vamos, porque estamos en un proceso de ver diferentes estilos de telenovelas, en diferentes horarios, entonces vemos, vienen novelas de suspenso, vienen narconovelas, otras como el cartel de los sapos del origen, que es de otra vez narcos, vemos novelas costumbristas como Café que está al aire, entonces hay una mezcla de todos los estilos de telenovelas, pero lo que siempre funciona en una telenovela, es cuando hay una gran historia de amor, con un villano que hace maldades reales, que realmente le hace la vida imposible a los protagonistas, porque esa es la esencia de la telenovela, y eso está ambientado en un escenario, en una locación que sea llamativa para el televidente, puede ser un cafetal, puede ser un estudio de reggaetón en Madrid, Carlos, se nos fue Carlos, ahí ya vamos a volver a retomar, pues nuestra comunicación con Carlos, el invitado, y bueno, hay que recordar que algunos de esos lugares maravillosos, que han sido como tal locación, de estas producciones, Barichara, Bucaramanga, El Socorro, incluso Charalá, también ha sido utilizado, ¿cómo se llama el municipio que queda cerca a Barichara también? Villanueva, ahí estuvimos de hecho con el canal TRO, haciendo como un repaso de estos escenarios, ahí estaba Paola Rey, que la había encantado, la había grabado también una miniserie, y si no estoy mal, un verano en Venecia, también tomó muchos escenarios santandereanos, que hoy pues nos destacan, yo creo que las novelas y todo lo que se tenga que ver con películas, series, el hecho de que escojan estos destinos, pues hacen también que se enriquezcan turísticamente. Bueno, pero vamos a volver a retomar nuestra comunicación con Carlos, Carlos, hablemos de las producciones que se han grabado también en nuestra tierra, porque claramente hay que meterle la regióncito, la región, perdón, a esta entrevista, y hablemos de estas locaciones, por ejemplo, Barichara, Bucaramanga, que fueron también esos lugares como epicentro para algunas novelas. Claro que sí, la otra raga del Tigre, por ejemplo, fue espectacular, la novela que mostró a los paisajes imponentes de esta región tan maravillosa, era Geo von Lenguer, que era un alemán que llegaba a esta zona de los santandereanos, y empezaba a ser como este gran terrateniente, que empezaba a manejar toda la gente de la región, un despliegue impresionante, la pola que también se realizó ahí, Barichara, que se han realizado grandes telenovelas como verano en Venecia, que han mostrado los paisajes, todas las estructuras, y toda la tradición cultural, me parece espectacular, pienso que se deberían hacer más telenovelas de esta región, para conocer un poquito más, más de la esencia y el folclor, pero es espectacular, y nos encanta ver todas esas telenovelas. Bueno, yo no sé si tu vida ha sido también una telenovela, una bionovela, ¿tienes algún episodio donde tú digas, no, esto sería para contar historias a nivel nacional e internacional? No sé si tenemos ahí el retorno. Carlitos, ¿ya me escuchas? Sí, ya te escucho, repíteme por favor. Que no sé, que le estábamos haciendo a los televidentes la pregunta desde muy temprano, si su vida ha sido como una telenovela, entonces hay muchas experiencias que uno dice, uy, esto solo pasa en las novelas mexicanas, que de hecho por años, yo creo que fueron los que también marcaron esa pauta, o Perú, de hecho, tuvo su época muy buena, recuerdo desde muy pequeña, Venezuela, y que hoy en día, pues uno dice en Colombia, ¿será que era nuestra cabría, nuestra propia vida cabría, por una telenovela? La tuya. Ay, se nos va la comunicación, y yo estoy que me pregunto por Cassandra. Ay, sí. No la supero, que me saluda, porque yo no me acuerdo de Cassandra. Es que me me quedo muy triste, ¿quién no se vio Cassandra? Ah, digo que sí. Carlos, pues tenemos ahí algo de interferencia con nuestra señal, bueno, con la señal de tu internet, pero bueno, ¿te viste Cassandra? Dime que sí. ¿Me escuchan? Sí, te oímos, te escuchamos. Sí, la idea es que, te estaba escuchando sobre las telenovelas de varios países, las telenovelas venezolanas son súper históricas, lastimosamente ya no se ven tanto, Cassandra es una telenovela muy exitosa, que se vio en millones de países, en muchísimos lugares del mundo, tuvo varias versiones, hace poco movió Belia Fiallo, que fue la gran pluma de las telenovelas, la gran señora de los melodramas que falleció, y ella hizo muchísimas telenovelas, Cassandra tuvo diferentes versiones, y fue un éxito, o sea, definitivamente fue un éxito, y hablando que si la vida mía es una telenovela, claro, pues obviamente todos tenemos muchísimo drama en nuestra vida, en mi caso, pues yo estoy en cuidados intensivos, he estado a punto de morir, he tenido éxitos laborales, y he tenido éxitos personales maravillosos, entonces ha sido siempre como una suelva, una montaña rusa, de emociones vividas definitivamente. Bueno, y para finalizar, porque nos va a caer también el tiempo, Carlos, ¿a quién le harías tú una bionovela? ¿Cuál sería ese próximo personaje, para que esos directores, pues, destaquen? No te escuché la pregunta, se cortó, repíteme. ¿A qué personaje te le harías una bionovela? ¿Quién sería el próximo, estar en esa pantalla chica? Pues hace poco en mi TikTok, aproveché para decirle a la gente, que las novelas que me gustaría hacer, a mí una bionovela, me parece que son polémicas, ¿no? Porque me encantaría ver, por ejemplo, la vida de Margarita Rosa, de Francisco Carlos Vives, los amores, el tema de la participación en el reinado, o de pronto la vida de Cristina Gayner, o de Carla Giraldo, de cómo llegó tan chiquita, a la televisión, y hacerme llamar Lolita, y después todos los escándalos, o Carolina Sabino, con todo lo que le tocó vivir, con todas sus polémicas, y todos sus personajes en telenovelas, cuando estaba en la música, todos sus amores, ellos se serían como las, muy llamativas, y además tendrían mucho público para verlas. No, pues mejor dicho, estaremos, ojalá que te escuchen por ahí los escritores, para que tengamos alguna de estas novelas, que yo sé que estaríamos muy pegaditos. Carlos, gracias por haber estado con nosotros en nuestro café de la mañana, y siempre tienes las puertas abiertas, las ventanas, los computadores, los televisores, mejor dicho, todo lo tienes aquí, pues a tu alcance. Gracias por esta invitación, un saludo a toda la gente del Gran Santander, feliz de estar con ustedes aquí en el Canal Top, aquí bienvenidos cuando quieran entrar, para hablar más de telenovelas, nos falta hablar más de villanas, de finales polémicos, de telenovelas, las novelas más largas, las más cortas, hay mucho tema para hablar, les mando un abrazo virtual, gracias por estar aquí conmigo. Y saludo especial por parte de nuestro director, que hemos estrenado, pues a partir de este mes de julio, que es Ángelo Soto, que está ahí detrás de cámaras, pero que es una persona admiradora de tu carrera, y de todo lo que has logrado, porque no es fácil encontrar una persona que haga como esa recapitulación, de las telenovelas y demás, que tanto han sido protagonistas en las casas, en los hogares colombianos. Así que un beso por parte de todo el equipo, un abrazo, y seguiremos ahí en redes. Gracias, chao, un abrazo. Chao. Y ahora sí, vámonos a destacar las historias, que también fácil, fácil, podrían llegar a ser.